Bueno, buenos días. Acá hemos convocado a Canal 6 para informar a todos los socios y usuarios de Internet de la cooperativa, donde a través de la variación de costos que hemos tenido durante todo el año del 2016 hasta la fecha, y no hemos tocado el abono desde hace un año, precisamente. Acá ahora le vamos a informar que va a haber una variación en el costo, y para informarle sobre este tema, acá estamos con Juan, que le va a informar sobre la parte de costos y por qué el incremento que vamos a tener, y también vamos a encarar un plan de obra muy importante sobre Internet, y con Federico le vamos a informar lo que tenemos pensado hacer para mejorar la calidad de servicio, creo, a la que estamos acostumbrados a tener, y continuamente vamos a estar haciendo hincapié sobre este tema. Así que, Juan... Bueno, como decía el Presidente, el abono de Internet no tiene variaciones desde el año pasado, hace un año. En este momento, bueno, todos saben los incrementos de costos que se han sufrido durante todo este periodo, y fundamentalmente, en nuestro caso, que el abono por el ancho de banda que la cooperativa contrata con las empresas de telefonía y carrier telefónicos que nos prestan ese servicio, que eso se paga a valor dólar, hemos tenido no solamente que ampliar el ancho de banda, sino también hemos sufrido incrementos de costos en este servicio. Y a su vez, todos los incrementos de costos que se operaron durante el año, en tanto sea en lo que es mantenimiento, en lo que tiene que ver con los costos operativos, y eso ha implicado que tengamos que llegar a un ajuste en el abono, que se ha tratado de buscar la manera de que el impacto sea lo menor posible, se va a incrementar el abono del servicio de un mega, en un 22%, que es bastante menor a lo que ha sido la inflación en el año. Así que, bueno, Federico ahora va a comentar los valores que van a quedar, y también el tema de las obras que se van a realizar en la infraestructura de la cooperativa. Sí, en el caso del plan de un mega residencial, el valor va a pasar a ser de 230 pesos a 280, y el plan de un mega comercial de 275 pesos a 340. El resto de los planes de 3, 6 y 10 mega no van a sufrir variaciones. Se ajustó todo solamente para tocar ese plan, y consideramos que los otros planes, el valor era ya un valor ajustado y que no lo podíamos mantener, y se tocó solamente el plan de un mega. Bueno, lo que decía Juan, que no solo ha habido variaciones en materia de costos, de materiales e insumos, sino también que hemos ampliado en el mes de febrero el ancho de banda contratado a Telefónica, hicimos una ampliación del vínculo primario, y no solo eso, hicimos un trabajo muy importante también al habilitar un nuevo equipo en la central de Telefónica, dejando el vínculo primario conectado a través de un equipo, y el vínculo secundario a través de otro equipo que se encuentra en la cooperativa. Es decir, que ahora tenemos segurización del enlace, no solo a nivel de fibra óptica, una que viene por la ruta 7 y otra por la ruta 8, sino también a nivel de equipos de acceso. Después, en lo que respecta también a previsiones de ampliación, ya tenemos solicitadas para el mes de julio una nueva ampliación, en este caso del vínculo secundario, y una ampliación mayor para fin de año del vínculo primario nuevamente. Eso ya está proyectado, digamos, y coordinado como es con Telefónica. También firmamos un acuerdo con ARSAT. ARSAT ya instaló el nodo en salto. Va a ser un nuevo proveedor de ancho de banda, o sea que vamos a tener un tercer enlace de fibra óptica que llega a salto. Por lo que informaron, estaría habilitado también para cerca de fin de año, estaría en funcionamiento. Y en lo que respecta a obras, hemos obtenido una línea crediticia, lo que nos va a permitir hacer un importante despliegue en redes de fibra óptica, para seguir mejorando la calidad de servicio, poder proveer mayor ancho de banda a los usuarios, que es un requerimiento, una demanda que se va incrementando exponencialmente año a año. Así que, bueno, ya vamos a ir informando cuando empecemos con las obras. Es un proyecto muy importante que estamos trabajando, y es importante el despliegue en fibra óptica que vamos a hacer en la ciudad. ¡Gracias!